Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo Kung Fu Panda 2, una película de 2011 que es continuación de la primera entrega de Kung Fu Panda. En esta película, en esta segunda entrega, nos llevará un poquito más cerca al trasfondo del personaje de Poe y la verdad yo pensé que iba a salir mal esta historia que le iba a llevar a un lugar convencional donde suelen echarse a perder las películas dándole una explicación lógica, una narración a la origen de los personajes pero lo hace desde una perspectiva que solo Dreamworks lo podía lograr. Y nos lleva a el guerrero dragón que debe de seguir avanzando en su camino, debe de convertirse en un ser especial donde el maestro Shifu ahora le tratará de enseñar la paz interior, dominar la mente, dominar el ser ya que ha dominado la idea del Kung Fu, la idea del combate y entonces el siguiente paso es la paz interior y en este inter vemos que Poe es mucho más suelto, es mucho más abierto, sigue estando los cinco guerreros y se enfrentarán a una manada de lobos que hará despertar algo dentro de Poe, un símbolo que lo hace retroceder, lo asusta, lo atemoriza y eso va comprometiendo la nueva misión en la cual se enfrentan estos personajes porque hay alguien que está acabando con otros grandes maestros expandiendo el universo que conlleva la película de Kung Fu Panda que era mucho más cerrado en la primera y ahora este no es una sorpresa porque siempre se había hablado de un montón de otros personajes, otras historias que había alrededor y ahora se hace visible ese mundo expandido no con los que se mencionan en la primera, pero sí otros más donde Poe se tendrá que enfrentar a la razón de su abandono y la historia que parece es muy sencilla, se presenta de una forma mucho más compleja, es una película mucho más oscura con un tinte menos romántico, como de esta idea ideal del Kung Fu que se planta desde la primera película que es una película muy brillante, muy animada, no nomás en el sentido de la técnica, sino como se presenta y en esta segunda es mucho más oscuro, es más calmado y presenta un tema bastante intenso que el pretexto de la paz interior es a partir del odio hacia los padres el papá de Poe está preocupado por Poe porque no lo quiere perder pese a que él sea el guerrero dragón pero tampoco le quiere dar la razón del origen hasta que no hay otra forma y le enseña una caja donde es encontrado y entonces Poe descubre que él no es su padre y empieza un vacío interno a partir de un montón de bromas que sobre todo tiene con Tigresa porque la única forma que encuentra Poe de dominar ese vacío es convirtiéndose en alguien duro, tough one, que es en inglés y la figura que tiene es Tigresa y se lo dice constantemente, le haces que tú no reflejas emociones, tú no tienes miedo a nada quiero ser como tú, entonces Tigresa le demuestra que él no puede ser como ella sino que él tiene que ser como él mismo, pero este vacío que se va haciendo más evidente dentro de Poe no lo deja avanzar, va comprometiendo el peligro de la misión donde se descubre a este villano que es la voz de Gary Oldman, villano que es este pavo real que justo odia a sus padres y ha decidido tomar el control sobre Chinas por el odio a sus padres y los únicos que los van a detener son los pandas y eso a través de un vidente Chivo que le dice que los guerreros de blanco y negro detendrán toda su misión entonces este personaje que también tiene un vacío interno pero el odio ha invadido ese, ha llenado más bien ese hueco y su misión es conquistar China, la misión de Poe es detener esta idea y es muy fuerte la película porque todos se van, todos los demás personajes que conflictúan con este ganso que pelean con este ganso ceden a la violencia y al enojo y al coraje que tiene este, no ganso este pavo real o el villano y entonces es muy fuerte como todos se detienen ante ese monstruo que presenta la película y Poe pese a tener un montón de miedo lucha contra él pero no está lo suficientemente maduro para poderlo enfrentar y entonces en esta búsqueda de poder encontrar su yo interior, su paz interior, se meten muchos más problemas, se aleja de todos y no será hasta que recibe un tremendo golpe que es alejado de todos los demás, de todos los demás, de la propia historia para que por un fin mágico, que es lo que rompe un poco la película pero está dentro de la fantasía y entonces no se sienta tanto, descubrirá quién es él, cómo es que llegó con su padre y se da cuenta de que una manada de lobos a partir del símbolo que maneja el pavo real atacaron a todos los pandas y su madre tuvo que dejarlo a la deriva dentro de una caja y dejar su suerte para que pudiera vivir nos tiene esta visión donde descubre que sus padres mueren por estos lobos a los cuales no podía enfrentar y rápidamente el mero estilo de Poe entiende que tiene que perdonar, que tiene que sanar esa herida interna a través de esta introspección otra vez vuelve el trabajo interno del personaje en Kung Fu Panda 2 y encuentra la paz interior hay una última batalla que los cinco guerreros tendrán de detener pero fracasan hasta que se encuentran a Poe y entonces todos están preocupados por Poe porque saben que está indefenso saben que no puede enfrentarse de lleno a estas criaturas a los lobos, al pavo real pero lo que no han descubierto que él ha dominado ya la paz interior la mezcla con lo que aprendió desde la primera película lo que nosotros aprendimos desde la primera película lo cual lo hace un poquito difícil de ver la segunda parte pero no porque no la puedas disfrutar sino que pareciera parecerte muy mágico la idea de el destino que está marcado por Poe está mucho más cerquita de la fantasía de que es que como es su destino pues por eso pasan cosas pero si la viene siguiendo desde la primera que es muy probable no se siente tan fantasioso no deja de serlo pero se siente un poco menos lo que nos permite tomar ciertas creencias como espectadores de bueno está bien si puede pasar esto, si puede pasar lo aquello y entonces otra vez tendrá que encontrarse a sí mismo descubrirse a sí mismo, enfrentarse a sí mismo enfrentar su destino y ser el mejor personaje de narración de una historia destinal que pocas veces se ha desarrollado tan bien en particular en estas dos películas y que justo nos está planteando temas mucho más profundos como la idea de la paternidad en Kung Fu Panda 2 y es por eso que es muy 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 hermoso el final porque el miedo que tiene su papá, el ganso es que ya no pueda perder, es que ya no pueda volver a casa a perder a su hijo y se lo dice, el hace es que no te quiero perder no importa que eres el guerrero dragón yo soy tu padre y me sigues preocupando porque es su padre y es muy 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 bello como cierra porque pues justo va a decirle a su padre la verdad y reafirma que él es su papá y como tiene esa paz de que pues sus verdaderos padres pues se perdieron no quiere decir que no los deje de buscar pero ya no le molesta no tenerlos sino porque lo que lo llena es que está su papá ahí con él que es el ganso que son sus amigos, que es Tigresa, que es el maestro Shifu y entonces se encuentra a sí mismo Poe en esa paz interior que estaba buscándola en otros lados Poe va en la película, lo busca en lugares fáciles, fácil acceso y entonces pues cualquier parecido con la realidad pues es un súper acierto de esta película de Kung Fu Panda 2 de esta narrativa de que nos está hablando a un montón de personas un montón de situaciones que no son comunes a partir de esta gran fábula, de esta gran historia este destinal de un panda que sabe Kung Fu y hace que las dos en este tono siniestro el odiar a los padres sea castigado no respetar a los padres sea castigado y entender a los padres sea beneficioso es una película brutal y enorme muchas gracias por dejarme compartir un poquito sobre Kung Fu Panda 2 si tienes algunas dudas, quieres compartir algo si la viste, te emocionó, cuál fue tu parte favorita te agradeceré mucho que dejes aquí tus comentarios le des like, le des compartir y nos vemos y escuchamos la próxima